Hola a todos, soy Marc Albiak, soy fotógrafo de naturaleza y embajador de Canon Europa y durante algunas semanas he estado probando la Canon PowerShop Zoom. Con ella he estado de viaje por Tanzania y también me ha acompañado en mis últimas salidas por el Pirineo y la Cordillera Cantábrica. Como veis es una cámara compacta, muy pequeña, fácil de transportar, que cabe en un bolsillo y es muy fácil de utilizar. Tiene cinco botones, un botón de encendido y apagado, uno para hacer foto, uno para hacer vídeo, uno de menú y uno de zoom, que es lo que le da la característica principal a la cámara. Tiene tres modos de zoom, un primero equivalente a 100mm, con el que podemos hacer fotos de paisaje, un segundo equivalente a 400mm, con el que podemos hacer fotos a sujetos que se encuentren en una distancia media y un tercer zoom, en este caso digital, a 800mm, que nos permite hacer fotos a sujetos que se encuentren lejos o sacar detalles de algunas escenas en concreto. También tenemos la opción de hacer ráfaga, para no perdernos detalle en situaciones de acción, como por ejemplo en fotografía de naturaleza. Y con la Canon PowerShot Zoom también podemos grabar vídeo. Tiene estabilizador incorporado, para que nuestras tomas salgan nítidas y graba en Full HD a 30 fotogramas por segundo. Por último, tiene una opción de conectividad, que es que presenta Wi-Fi incorporado y con la aplicación Camera Connect podemos pasarnos instantáneamente las fotos y los vídeos que hagamos hecho a nuestro móvil. Es por todo esto que la Canon PowerShot Zoom es una cámara ideal para todas aquellas personas que quieran capturar los recuerdos de sus escapadas a la naturaleza, sus salidas en familia y sus viajes sin preocuparse de detalles técnicos. Así que, os invito a probarla y espero que os guste. ¡Un saludo!